Para extraer factores de una raíz, primero pensemos en dos números que multiplicados te de 125 y que uno de ellos tenga raíz cuadrada exacta. Si es que está difícil, descomponemos. Por ejemplo, como termina en cifra impar, no se podría entre 2. Entre 3 tampoco se puede dividir, pero sí entre 5. 125 entre 5 es 25, así que acá con por lo pones. Se comprueba, si multiplicas da 125. Y ya no es necesario seguir descomponiendo al que sale, porque 25 ya tiene raíz cuadrada exacta. Ahora, raíz cuadrada de quién es exacto? Del 25, ¿verdad? Porque dos números iguales que multiplicado te de 25 si hay 5 por 5. Por eso 5 es esta raíz cuadrada, en cambio 5 se queda con su raíz porque no hay dos números iguales que multiplicado te de 5. Y listo. Ya hemos extraído el factor. Ahora, si no fuera tan sencillo de encontrar esos números, se tendría que seguir descomponiendo. Y hay ejemplos de ese tipo en las pantallas finales. Gracias. Gracias. Gracias.